El futuro solo es una palabra vacía, hasta que alguien se atreve a imaginarlo. Bienvenidos al Museo Arqueológico de Huelva. Un nuevo espacio toma vida en el corazón de Huelva, permitiendo a la ciudad contar con dos museos de temática diferenciada. Más de 1.300 metros cuadrados de superficie expositiva, dedicados en exclusiva a la historia y la arqueología en una infraestructura cultural de primer nivel. Un museo arqueológico para preservar nuestro patrimonio y nuestra identidad, que pone en valor un edificio emblemático, la antigua sede del Banco de España. Con una inversión de 12 millones de euros, impulsamos un espacio para el encuentro y la participación, que atraerá nuevas oportunidades, empleo y riqueza. Un lugar a disposición de las emociones, para los descubrimientos y las experiencias, que refuerza los atractivos de Huelva como destino y referente cultural. Bienvenidos al Museo Arqueológico de Huelva. Junta de Andalucía Junta de Andalucía